11 personas formarán parte del Patronato Regulador de la Feria Tepa Abril 2014. Jorge González Arana, alcalde de Tepatitlán, será quien encabece ante el equipo. José Isabel Sánchez Navarro, síndico municipal, así como los regidores del Partido Acción Nacional, Graciela García Ramírez, Mónica Barba Martínez, Carmen Leticia Mora, Teresa Franco y Fernando Plasencia. Del Partido Movimiento Ciudadano, San Juana Gómez Jiménez y María Elena de Anda. Y del Partido Revolucionario Institucional, Miriam González González, ellos regidores, así como un representante de la empresa Representaciones Artísticas de Tepa. Este patronato se conformó después de que regidores aprobaran la solicitud realizada por el síndico municipal, José Isabel Sánchez. Pese a que la comisión de festejos no había sido tomada en cuenta, decidió aplazar la solicitud para conformar el comité organizador de la feria, siendo este el último paso para iniciar con los preparativos de la verbena. Los integrantes del Patronato Regulador de la Feria Tepa Abril 2014 son el mismo equipo conformado durante el año 2013. Central Noticias Jadek.